El nuevo show de la Pantera Rosa El nuevo show de la Pantera Rosa No se vayan, les presentaremos una historia de la Pantera Rosa en una dieta rosa Su peso exacto por un centavo Dios mío, doscientas veinte libras Dios mío, doscientas veinte libras Dios mío, doscientas veinte libras El nuevo show de la Pantera Rosa